¿Qué tal amigos de ONCE? Los saluda Matías Giraudi desde las Cuevas de Soazua. Tigres volvió a entrenar este jueves ya en una de las últimas prácticas antes del duelo ante Pachuca este sábado en el Estadio Universitario. Tuca aprobó el equipo que enfrentará a Tuzos en el Volcán. Nahuel Guzmán en el arco, línea de cuatro con Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, Hugo Ayala y Jesús Dueñas en la mitad de la cancha los dos de siempre. Guido Pizarro y Rafael Carioca y arriba Luis Quiñones por derecha, Javier Aquino por izquierda y arriba la dupla delantera Ener Valencia y André Pierre Guignac. Precisamente quien habló en conferencia de prensa fue el ecuatoriano que se refirió a la situación que vivió familiar, que ya tiene a su familia aquí en la ciudad y que en cierta forma repercutió en el nivel mostrado por el atacante. Recordemos que llevaba 24 partidos sin anotar con la camiseta de los felinos y bueno, espera que este fin de semana ante Pachuca pueda cortar esa mala racha. Estén atentos a toda la información en las redes de 11 Diario MX y 11diario.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!